Ya está entrando... Eusebio ¡Anda, mirad! Va a ir más adelante, ¿no? Sí, no sé por dónde... ¡Ah, vale! Chiqui... ¡Ay! Le quito la cabeza o se la dejo? Quietosela, quitosela ¡Aquí está se la dejo! ¡Uy! ¡Ay, qué guapo! Mira qué tengo aquí ¿Qué tal el viaje? ¡Bien! ¡Largo! ¡Mira! ¡Mira qué tengo aquí! ¡Largo, pero bien! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Vente, ven! ¡Ahí va! ¡Vente, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Mira! ¡Ay, qué viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira cuánto verde tiene aquí! ¡Ah, mira! ¡Abre atrás, ¿no? ¡Oye! ¡Está fritando! ¡Sí, está fritando! ¡Mira la hierba que está súper alta! ¡Vala, a comer! ¡Está muy verde esto! ¡Está muy alta la hierba! ¡Qué bien Eusebio! ¡Qué gana de tenerte aquí! ¡Sí, mira! ¡Ah, mira qué vino anda y todo! ¡Mira, anda muy bien! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira!